¿Cuáles son los tres objetivos que debes manejar en LinkedIn? Bueno, el primero, visibilidad. Tienes que darte a conocer aquellos profesionales con los cuales quieres trabajar tu público objetivo. Segundo, reputación. Que aparte de que te conozcan, reconozcan en ti que tú puedes ser un profesional que le puedes ayudar en el tema puntual que tú ayudas. Y el tercero, obviamente, económico. ¿Cuántas conversaciones comerciales vas a iniciar en LinkedIn?